Hey, ¿qué tal chicos? Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en el DLC Y vamos a darle un poquitín de caña Para pasarnos lo de una puta vez Porque ya me está hinchando bastante las narices Como ya sabéis, no quiero haceros perder el tiempo, como digo siempre Y esta zona la he hecho un par de veces y no consigo No sé por qué hago tan poco daño con el puto diente dragón Con las putas hostias que mete No entiendo por qué pega tan poco Así que vamos a intentar pasarnos lo de una puta vez Porque estoy bastante quemado, muy, muy, muy quemado estoy Bien Ahora, a la izquierda Y el otro es retrasado mental, por lo que se ve Porque se queda arriba Y el otro es retrasado Si ves que estoy muy callado Es porque he hecho esta zona unas cuantas veces Y ya estoy bastante harto de hacerla No sé por qué coño pega tan poco Y por qué son tan malos los putos Mierdas de NPCs que me ayudan Y el gilipollas ese que no baja de arriba Es otra cosa que me están hinchando mucho las pelotas también Una cosita Tengo que invocar a estos dos retrasados mentales Porque el puto Steam no me da bien Y ya estoy hasta los huevos de puto ordenadores Y puta mierda de estas Ya estoy bastante quemadísimo Pero es que no os imagináis lo quemado que estoy Y por qué coño no baja Ahora baja el retrasado mental Cuando ya no hay nadie Ok Oye Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ven, ven. ¿Qué estás cagado ahora, eh? Hijo de puta. Toma. Me cago en la hostia. Al fin. Al fin. No, no. Y aquí nos encontramos con un... Un maleficio. No, no. 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 No, no.